El gobernador Silvano Arioles acusó en medio de la crisis financiera que atraviesa la mayoría de las entidades federativas. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no contesta las llamadas. El secretario de Hacienda no nos toma ni la llamada a los gobernadores. De ese tamaño está la indolencia, decía Beto. Una cosa terrible. Yo dije, bueno, la subsecretaria de Egresos de Hacienda, que es con la que tienen mucha comunicación los gobiernos estatales, y municipales. Además, es michoacana. Dije, no, pues ya caímos parados. Nunca me ha contestado una llamada la señora. O sea, qué barbaridad. Nosotros, aunque sea, nos damos terapia con las presidentas, los presidentes, pero platicamos. He entrevistado al término de la entrega de cuatro ambulancias para que municipios atiendan a la población con discapacidad. El titular del Ejecutivo lamentó que haya una especie de rompimiento. Del diálogo con esta área de la federación. Y este es un tema, luego, los defensores de lo indefendible se ponen muy románticos, pero es una situación crítica. A los estados este año, estados y municipios, nos recortaron 80 mil millones de pesos. Eso significa para Michoacán, en lo que iba hasta el mes pasado, 2 mil 500 millones de pesos menos. Pero al cierre, vamos a cerrar, y no estoy contando el déficit de materia educativa, que todavía traemos ahí algunas cosas arrastrando. solamente del recorte de las participaciones que por ley nos corresponden, en virtud de que se cayeron las participaciones. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.